¿Qué otra vez? ¡Ya se obsesionó con esa serie! ¡Está bien obsesionada María Belén con Merlina! La verdad, sí. Yo quiero ser el policía. ¡Corran, ladrones! ¡Ay, quedé de verme aquí con las miadas! ¡A ver si no se tardan tanto! ¡Ay, a ver si no me sale el lobo feroz! ¡Ay, ayuda! ¡Ayuda! ¡Ay, qué cringe! ¡Ay, cómo tarda esta miada! ¡Ay, yo me tienen harta las personas que siempre llevan tarde! ¡Ay, Dios santo! Estoy harta de esperar tanto, me da cringe. ¡Ángala! ¡Ay, Dios mío! ¡Ángela, te asusté! ¡Pues sí, es que estás toda peluda! ¡Y mira! ¡Ajustas, pensaba que era el lobo feroz! ¡Yo no soy el lobo feroz, Ángela! ¡Ya venían para acá! Bueno, está bien. ¿Y María Belén? Te dije que pasaras por ella. ¿O se te olvidó? ¡No, no se me olvidó! ¡Sí pasé por ella! Pero cuando fui ahí a su cuarto, ¡estaba viendo la serie de Merlina! ¿Qué otra vez? ¿Ya se obsesionó con esa serie? ¡Está bien obsesionada María Belén con Merlina! La verdad, sí. ¡Mira! ¡Allá viene Anasov con su jipeta! ¡No manches! ¡La troca de Anasov está bien chida! ¡Ay, viene llegando Anasov! ¡Ya llegué, mi hadas! ¡Ay, Anasov! ¡Aleja, te verás de ensuciar mi camioneta! ¡Ay! ¡Ay, qué bueno que llegaste Anasov! Oigan, ¿pero dónde está María Belén? Es que yo le dije a Ángela que pasé por ella a su casa, pero estaba viendo todos los capítulos de Merlina y todavía no llega. ¡Mírenla! ¡Allá viene! ¡Ah! ¿Qué se supone que estamos haciendo en este lugar? ¡Odio los lugares coloridos y divertidos! ¡Quítate dedos! ¿Por qué te está rascando el sobaco? No me estaba rascando el sobaco, estaba bailando. María Belén, ¿por qué te vistes así y hablas tan raro? Esta es mi verdadera personalidad. Y me gusta el dolor. ¡Ay! ¡Ay, me duele! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me gusta! ¡Me duele! Y además, aguanto los chanclazos de mi mamá. ¡Ay, no! ¡Qué cringe! Tú nada más eres Merlina por moda. Ese es cero, hasta ti. ¡Cállate! ¡Cuidado, Ángela! ¡Cuidado! Oiga, ¿qué tal si jugamos a la resbaladilla? ¡Sí, yo quiero jugar! ¡Yo también quiero jugar! ¡Súbanse, súbanse rápido, súbanse! ¡Ay, no! ¡Qué cringe! ¡A divertirnos! Da mucho cringe y es muy aburrido. Yo no le encuentro lo divertido a este juego de metal. ¡Ay, qué cringe! ¡Dedos, bájate de ahí! Este juego es bobo y aburrido. Hacen lo mismo una y otra vez. Me largo de aquí. Oigan, María Belén ya me está preocupando. ¡Mírenla! ¡Ay, su personalidad inventada ya me está cansando! ¡Ay, no! Yo digo que le debemos de dar una segunda oportunidad. ¡Se le va a pasar! Chicas, vamos a jugar con el patín. ¿Qué les dije? ¿Quiere que juguemos con el patín? ¿Vamos a jugar? ¿Vamos a jugar? ¿Vamos a jugar? Sí, sí. 12 segundos después. Este juego está un poco raro. ¿De qué se trata, María Belén? Ustedes se acuesten y yo les paso por arriba con este patín. Se los juro que se divertirán. Este juego se está poniendo muy raro. Mejor vámonos a otro lado. ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Ya vámonos! ¡No! ¡María Belén enloqueció! Oigan, ya no hay que jugar con el patín. No, mejor juguemos a Policías y Ladrones. ¡Sí! ¡Policías y Ladrones está padrísimo! Sí, hay que jugar Policías y Ladrones. ¡Sí! Yo quiero ser el policía. ¡Corran, ladrones! Ay, no sé dónde estarán las chicas, pero aquí no me va a encontrar María Belén. ¡Shh! ¡Ay, espero que no me encuentre aquí! ¡Ay, no! ¡Ya me encontró! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! María Belén enloqueció. Lo bueno es que no me encontrará aquí. ¡Oh, eso espero! ¡Ah! ¡Me encontró! Creo que María Belén está obsesionada con Berlina. Ay, me escondré aquí en la camioneta. ¿Dónde está el chofer? ¿El chofer? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Dónde está el chofer? ¿Dónde está el chofer? ¿Dónde está el chofer? ¿Dónde está el chofer? ¡Ay, no puede ser, María Belén! ¿Qué tienen, chicas? ¿Qué les pasó? ¡Maria Belén nos pegó! ¡Te dije que María Belén se volvió loca con la serie de Berlina! ¡Hay que buscar la manera de ella salir de aquí! ¡Ya no puedo con su comportamiento! ¡Es que juega muy rudo! ¿Y qué van a hacer? ¡Ya, María Belén! ¡Me mordió! ¿Qué? ¡Lo convirtió en Berlina! ¡Córrele! Amiga, no podemos estar aquí. Yo no me quiero convertir en Merlina. ¡Ni yo! ¡Me da cringe! ¡Ay, él está en todas partes! ¡Crinch! Necesitamos encontrar a las chicas para llenarlas de dolor y oscuridad. ¡Búscalas! ¡Las quiero con vida! ¡Las voy a encontrar! ¡Vamos a buscarlas! ¡Mira, amiga! ¡Ya llegó mi chofer! ¡Vamos a escaparnos! ¡Vamos! ¡Rápido, amiga, subete! ¡No! 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 ¡No me mordió! ¡No me mordió! ¡No me mordió! ¡No! 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 ¡Déjense! ¡No! ¡Déjenme! ¡Chófer, arranca! ¡Ya vámonos! ¡Arranca! ¡Ay, no! ¡Arranca, chofer, rápido! ¡Estas chicas están súper locas! ¡Arranca! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Arranca! ¡Córrele! ¡Ay, gracias que viniste por mí! ¡Gracias que viniste a salvarme! ¡Si no es por ti, no me salvo! ¡No! Esta es mi verdadera personalidad Y me gusta el dolor, mira ¡Ay! 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 ¡Corte! ¡Igual! Yo quiero ser el policía ¡Ok! ¡Sí, sí! ¡Coran! ¡Coran! ¡Ah! ¡La bala! ¿Qué viene? ¡Ay, María Belén, le ocurre lo que! ¡Rápido, amigas! ¿Ya? ¿O tú? ¡Ay, pues es que estaba aquí! ¡Ay, gracias que viniste por mí! ¡Gracias por salvarme! ¡Si no es por ti, no me salvo! ¡Ah!